Hola que tal amigos Mi nombre es Estreider Ortoña Soy cantautor y bueno Esta es mi audición para A otro nivel de Itana Caracol Espero que les guste Y bueno, esto dice así Más, si te acercas un poquito más Me esperas, mirar en ti Más, si te sueño más Ya no podré dormir Más, si te acercas un poquito más Y así, susurrándome Te vienes a mí Y mi habitación se llenará Verde agua de mar Verde que me pierde Más y más Si más te quiero Quédeme Me he hecho más Más y más Dentro de mí Entra Más y más Más y más Más y más Yo No sé cómo abrazarme a tus brazos Y no sufrir Y no sufrir Por la vida Más y más 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 Más y más